Antes de que lleguen mis amigos, tengo que decirte algo Es que me encantas Sé que somos amigos, pero quiero que seamos algo más Santi, yo solo quiero que seamos amigos ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Soldado caído! ¡Le dijo que quería ser su amigo! ¡Santi! ¡Santi, despierta Mayday! ¡Soldado caído! ¡Santi, vamos! ¡Reacciona, reacciona! ¡Soldado caído en el friendzone! ¡Soldado caído! ¡Qué pasó, qué pasó! ¡Qué pasó! ¡No! ¡No! ¡Necesitamos respuerto! ¡Reapito! ¡Necesitamos respuerto! ¡Mi princesita! ¡Princesita! Esra, no me digas así Tú sabes que tú y yo somos amigos solamente ¡Princesita! ¡Hirra! ¡Reacciona! ¡Vamos! ¡Reacciona! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Dispara! ¡Prinche, dispara! ¡Fue! 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 Aquí con mi hashtag LIDAFE Gracias por tu amistad al sabarse Carita sacando la lengua, carita sacando la lengua Dispara, dispara, dispara Dispara ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡No vas a querer ser nuestras amigas! ¡No! 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 ¡No!